cordial saludo amigos en este vídeo le mostraré cómo es el proceso para cambiar de color a un vehículo estamos hablando de un vehículo que no tiene golpe abolladuras no está rayado simplemente queremos cambiar el color más nada sólo cambiar el color si siempre va a tener algunas imperfecciones pero ya verán lo sencillo que es lo que trato de mostrar en este vídeo es que no es un proceso extremadamente complicado como todo el mundo lo imagina y te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal y dándole me gusta por favor estamos removiendo todas las piezas posibles si vamos a remover todas las piezas porque mientras más piezas quite será mucho más fácil para pintar para llegar a esas partes donde difícilmente llega la pintura la otra cuestión es que no tendrás que enmascarar tanto es más enmascarar se le llama al proceso de tapar las piezas empezamos removiendo toda la parte del brillo el brillo es una pintura que es transparente es decir no tiene ningún color es el mismo material un material muy parecido a lo que la pintura como tal pero es transparente te permite ver el color de abajo tienes que ir viendo vas fijando y vas viendo dónde quedan las manchas de esta pintura transparente tienes que removerla todo eso es lo más importante de todo el proceso de pintura tienes que removerla toda sin excepción llegar hasta esas partes donde es muy difícil que llegue la lija bueno hasta allí tienes que llegar tú puedes hacer este proceso a mano yo estoy utilizando acá lo ven es la lija 400 y estoy utilizando esta máquina bueno porque porque cuento con ese equipo y para hacerlo mucho más rápido pero tú puedes hacerlo un poco más lento pero lo puedes hacer a hacer a mano con el mismo tipo de lija elijas todo el vehículo todo 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 incluso las partes que removiste también tienes que dejarla colócale cinta para tapar todas esas partes de otros colores o las piezas que no quieres que se manchen de pintura como por ejemplo tornillos en el caso de de este vehículo le tapamos la parte de de la del llenado de combustible tiene unas partes negras se destaparon las partes negras por supuesto se taparon todas las piezas del motor las que se pudieron remover quitar se le quitaron pero las que no están allí tapadas y descubierto toda la parte que se desea pintar tienes que si ves alguna imperfección alguna raya colocarle masilla o material plástico primero aplicaremos una pintura blanca que es la pintura de fondo porque hacemos esto porque vamos a cubrir toda la pintura que tenía vieja vamos a cubrirla toda y como el color final va a ser un color amarillo es un color que puede cambiar su tonalidad por el fondo oscuro como este este vehículo estaba pintado de un verde muy muy oscuro entonces va a cambiar la tonalidad final y no queremos eso entonces vamos a pintarlo todo con una base blanca completamente blanca pintamos todo 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 fíjense cómo queda completamente blanco y posterior a esto es que vamos a aplicar la pintura final bueno el color final que vamos a aplicar es un color amarillo este color es bastante fuerte y cubre muchísimo para ello vamos a aplicar tres manos de pintura amarilla tres manos y una mano una vez que ya esté seca esta pintura le aplicamos una mano de pintura transparente o brillo si fíjense cómo se ve muy brillante el el color pueden hacer todas las preguntas que quieran obviamente no coloque todo el proceso completo pues porque el vídeo se haría muy largo pero puedes preguntar todo lo que quieras y cómo fue el proceso como cómo fue cuánto tiempo duró bueno realmente duramos tres días haciendo este proceso mientras se espera que se secara y eso si te das cuenta no no utilizamos cámara de secado se secó al natural por eso se duró tanto tiempo pero normalmente este proceso puede tardar solamente un día un día porque se cuenta con las herramientas en tu caso si no no tienes para lijar pues posiblemente duras un poco más 34 días pero para cambiar el color no es algo tan complicado y eso es lo que yo quiero que veas en este vídeo puedes hacer todas las preguntas que quieras estaré respondiendo las todas